Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir, estamos en otro capítulo de Resident Evil 4 Vamos a continuar nuestro primer viaje por Resident Evil 4 el remake, obviamente, y vamos a ver que nos toca ahora, vale? Uy, creo que se cambió el audio, espérame no creo que se cambió el audio, joder ¿Se escucha? Creo que se cambió el audio, andame un segundo chicos No sé Ya creo que es posible No, la motera Gracias por ese follow Claro, y con un solo golpe no lo va a abrir, ¿no? Lógico, que con uno solo no lo va a abrir Yo me encargo de ellos Se he encontrado No, gracias ¿Es en serio la cosa esa? No, no Parla Norman Cannon Dice Es que es una bola muy fuerte Toma Por eso uso Uy, pendejo, no le pegó Esto duele, cabrón Pero eso te voy a volar la cabeza, hijo de puta Toma No, no, no Viene el gordo, el gordo, el gordo El gordo El gordo El gordo Hijo de puta Ay Ahí va eso Deja de seguir, masqueroso Mierda Ah, tengo pescadito acá Protección Te va a doler más a ti que a mí, cabrón Cero Uy, mierda De que este güey Fuera Y el toro, el toro, el toro, el toro Ayúdame Azli Bájate de ahí, asqueroso Este gente no aprende Cabrón ¿Piensas morir o qué? Ah, lo quitó Azli de ahí Que asco Bueno Azli, ¿lo piensas abrir o no? ¿Quién se va a bañar en la sangre de quién? Perdón Tengo una sorpresa Toma, cabrón No está mal Ahí usted queda Aquí, aquí, aquí Para ¿En serio que vienen un montón de esas cochinadas? Uy, pendejo Mierda, mierda ¿Qué tengo para matar? Ah, bueno Corre por tu vida Antonia Scream Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Toma ¿Quién cogiste? A tu madre No Joder ¿Por qué no? Casi me pega la cosa A bola ¿Quién quiere la bola nuestra? Mierda Mierda Mano Toma Parla Ah, ah Quemó Adiós Salió bien Y si te bajas ¿Lo has visto? Ha sido increíble ¿Has encontrado tu vocación? Su vocación Nada como una buena magna Estaba Cómo 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 Ah, no era dinero, era pólvora. Mejor aún. Tu fusil me gusta, pero... Ah, vale. Aquí es donde me va a salir el... monstruo ese que te hizo. Pero no parece el resto. Claro. Vale. ¿A cuál puedo venderle algo? Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué pedos de esto? Con... Te lo compro casi todo. 35. ¿Esto es la joya? ¿Qué más con la otra? Paradise for streamers. Coge dos. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. No, el 59 full roja. Bienvenido, Paradise. 59 full roja. 7. Porque de multicolor no le gusta. 67 no dan más por la roja. Full roja son sin... Como quieran, bienvenido. Me guardo las otras. Tus tesoros. Te lo compro a buen precio. Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. Atónito. ¿Verdad? Eso es todo lo que puedo hacer por estar... Aumenta las velocidades. No, no importa. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un bellezón, ¿verdad? Esta la tenía. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Maximiza el resto de mejoras, dice. Un arma bien ajustada puede compensar la... Falta de habilidad. Que no te maten. Ja, ja, ja. Espera aquí. Vale. Nunca encontré la orden, pero sé que debe estar ya aquí el mono. Sólo es. No importa. La orden. Deja, ya está. Nunca me salió la orden de este güey. No seas ágil aquí, vos. No me salió la orden de ese jefe, vos. No sé por qué. No sale. Ah, ya me acordé dónde está. Está por aquí. Una mesa estaba, boludo. Está raro, porque no lo entiendo. Acá está, vale. Acá está, chicos. Eso no lo he intentado. Dice, hay tres demonios que dicen haber visto una especie de cadáver deambulando. Todo apunta que es el resultado de alguna experiencia. ¿Podría alguien por fin acabar con su... ¿Será que una Magnum lo mató? Creo, ¿no? Ah, risa que aparezca con los tres, hueón. Espera aquí. Vale. Puta, ¿y cuál es el... El bueno? Ah, es aquel, vale. Cabrón. Cuidado, cuidado que este lanza... Ah, ya me olvidé. Me olvidé que se enlazaba este güey. Tengo una granada potencial. Ay, pendejo. Y este corre. Puta madre. Esta puerta no abre. Hmm, no. La, la. La. ¡Gracias! ¡Ay cabrón! Debería haber matado entonces primero a estos dos y luego al otro. Voy a pasar mal. Muy mal. ¿Es en serio que viniste a verme, Ashley? ¡Oh Dios mío santo! ¡Mierda! ¡Sepárate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estás herido! Descansemos un poco. Tranquila. Debemos seguir. Vale. Entonces voy a tener que cargarme. Partida. Va a tener que cargarme primero a esos dos y luego al otro. Porque si no, no me voy a matar nunca. Voy a saber a cual le estoy disparando. Voy a saber a cual le estoy disparando. Espera aquí. Vale. ¡Vale! 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 Toma, la otra vez! ¡Vale! 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 Ay, pendejo, me agarró por aquí el puto. Pendejo. No, 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 no. Ah, es muy difícil pegarle, weón. A matar a este. Ay, Dios, es muy difícil pegarle a estos cabrones. Fueron con ganas de joder a uno. Entra. Vale. No, 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 no. Joder. Ashley, en medio no puedo. No, 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 no. Claro, Ashley. Espera, quédate ahí. Gracias. Ahora sí, vamos por el encargo y regresamos a Mario. ¿Por qué no gastamos tanta vida y tanta chuta? ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Matar a los tres ahí, uff. Ahí de nuevo. Ah, guarda, no nos vaya a dar para adentro. No vaya a dar para adentro el regenerador, ya valió mal. No tenía balas para adentro. Gracias. Hola, forastero. Ah, huevo. Ah, huevo. Este es el de pistola. Aunque es un fusil, normalmente es... Aquí es balazos, es para matar a ese cabrón. Aquí es el cielo. Creo que dos granadas nos lo maten y las balas. Espera aquí. Ya voy. Es Laura. Mierda. Mira, que rápido. Oye, que no soy tu puta español. A verga lo que corre Te vas a morir No, me estás bromeando No, me voy Casi me alcanza Ven acá ¿Aquí quedas? ¿Aquí quedas? Algunos aquí Corre ¿Qué animal hay? ¡Aquí! ¡Qué loca! Los ponemos para ahí toda la magnum Veo que has completado Buen trabajo Tengo una buena selección en oferta Volvete de un solo uso Que permite el acceso a mejores especiales de armas ¿Qué de dónde saco todo mi repertorio? Hay cosas que es mejor no saber, amigo Tres fichas ¿Cuarenta o el de treinta? Vamos a guardarlas Bueno, vuelve cuando quieras Las voy a necesitar para algo Voy a dejar ahí Vámonos Armas, ¿no? Otra vez estoy en la mierda, ¿no? Armas, ¿no? Ah, porque me encanta esta situación Solamente yo puedo con ella Me pregunto qué hubiera pasado Si le hubiera tirado las dos granadas al mismo tiempo ¿Está muerto? Supongo que probablemente L.U.B. Bienvenido amiga Armas, ¿no? Pajaro a mi árbol Vamos a seguir Sabes, estaba pensando Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú No, ni de coña ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza ¿No es genial? De todas maneras Antes tenemos que volver ¿Qué soso eres? Ah, yo soy el soso Por querer salvarte la vida, hija de puta Debe ser muy hija de puta Debe ser muy hija de puta, bueno, la verdad Para decirle a quien te salvó Te está salvando el puto pellejo Buenas ¿Cómo te va? Transporte del ámbar Debe ser Hacer hincapié en el uso de precauciones De más a la hora de interactuar Con el ámbar que hay debajo del carro Trabajen con la máxima eficiencia Y el más profundo respeto Es imperativo Que interrumpan Largo Corpo Vale Espera Bien Esto debe de ser lo que Luis mencionó ¿Por qué te digo un secundario? Están los bichos ¿Qué es lo que tienen adentro ustedes? Postraos ante él Es nuestro cuerpo sagrado Nuestra divina providencia y pronto Nuestra profunda bendición Las plagas Bienvenidos Hijos míos Soy Osmund Sadler La voz de nuestro señor Me importa una mierda Uy Cordero sin fe ¿Por qué rehusáis la gracia? Ahora Dejad vuestro cuerpo Hoy Obedeced la voz del señor No 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 Eida lo va a salvar Dulce niña No te resistas Se encargó a los dos De balas Suerte Perdona Perdona a los pecadores Mi leal discípulo Llevará a cabo tu Penitencia Hija mía No hay nada que tener Somete tu cuerpo Y deshazte de tus miedos No hay nada que tener Zadler Puto cabrón Mierda Te va a faltar un chingo No hay nada que tener No hay nada que tener No hay nada que tener La plaga es un organismo Realmente manipula La capacidad de vivir Si el vertebrado Sea humano Perro O incluso Cuero No es parecido Que se le parezca La especie superior Es particularmente impresionante Ya que puede asimilarse A un anfitrión Sin causar La acción cerebral Nadie puede oponerse Al poder dominante De los Atomacarios No podría resistirse A experimentar El absoluto Yo no soy la prueba viviente En unos pocos días Habré terminado De administrar La plaga Todo De alto rango Entonces ¿Cuándo lo comprendo? Cuando el plan de lo que sale Este completo El mundo entero Lo comprendo El García Escudero Investigado Entre todos los informes Falta uno más Todo ámbula Dropsnap Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi árbol Hay que ser puto Para esperarme Ahí abajito Y ese culito Es el más rico Del mundo Qué buena pose Siguiendo sus órdenes La remodelación De la isla Sigue en curso Las armas Y el equipo De defensa Están preparados Para eliminar A cualquiera Además Terminados La isla Será una Voltares Estas defensas No aguantarán A largo plazo Pero Ahora tengo El poder absoluto Y me la peda No manes Usaré Mis nuevas habilidades Para tener paz Y armonía El poder es demasiado Voy a explosionar Encontramos Sí Siguiendo sus órdenes Siguiendo sus órdenes Boriska Bienvenido amiga Roba pájaro A mi árbol Abajo Cabrón Ven aquí Boriska Dice Hace rato Que estoy acá Ah vale Boriska Abajo Dice Viena a saludar Un rato ¿Cómo te va? ¿Cómo te estás bien? Venga Vení Toma Pulito más rico De Resident Evil Boriska Dice Cansado Mañana Tengo clases Temprano Estoy preparando La materia Yo igual No tengo clases Pero Ya no me voy a viajar Voy a la capital Y ahora a mi mamá Que la van a operar De lo Muy pocas balas Vamos llenando Eh hice escopeto Quiero ir con el bubonero A hacer escopeto Ah ya Vamos por la parte De Jack Krauser Vienen los putazos Ricos y mamadores Necesita hacerlas Cuando te las regalan Oh Todas las insinuas Archivo de caso Operación Javier Pocos han oído De ese nombre Altos negros Cosa Ya que la operación Casi se fue Cerrada Fue demasiado Inhumana Estaba empezando En 2002 Cuando una pequeña Unidad de la fuerza Especial Estaba en cierta Sonamia Su misión Era la de erradicar Las organizaciones De tráfico Para la misión Como años Y solo Los soldados De élite Fueron invocados Desconozco Si la misión Fue un éxito No Pero Supe del destino De esos soldados De élite Al parecer Toda la unidad Erradicada A la cargo El mayor Y no fueron Los criminales Debería haber sido A una sola Estaba una Pero Por alguna razón El ejército Por los números De que La decisión Fue de un aluto Entre los altos Más Orden Presidente De estas formas Nunca lo sabremos Pero estoy seguro De una cosa De Estados Unidos De esos soldados De los jóvenes Y van a dar su vida A proteger A sacar Este No porque sea Mi responsable O reportero Es mi deber Como No, no Este documento Se centra en la Más No, no Este artículo Nunca se ha publicado Ya no es Ocupado No Mira que tenían Una foto De tierna Estoy esperando Estoy esperando Pobrecito Que palito Te felicito Por haber llegado Hasta aquí Novato He preparado Un campo De batalla Solo para nosotros Los soldados Regado Con la sangre De generaciones Durante siglos Es el sitio Perfecto Para saldar Nuestra cuenta De hace Dos años Sal del Campo Con el objetivo El objetivo Hasta el inicio Quería ver Otros tres En el vehículo Yendo A B La unidad De hable Te seguirá En otro vehículo Si no Conduciendo En tu ruta Habitar Baker Los Baker No son los De las siete ¿No? Pase Detén el vehículo Con la excusa De tener problemas Con Con Confierre el objetivo Pase Tres La unidad De hable Cambiar Tumbo Mete y Contén El objetivo Unidad De Baker Creará Una De Henry A base De Pase Cinco Reúnanse En el K9 La sangre Ok Están dando Balas Granadas De todo Alguien va a llorar Aquí Seguramente Voy a ser Dios La primera vez El rifle me dieron ¿Por qué no necesito la mina? No sé si Krause tendrá Bichos adentro ¿Por qué no darte Un homenaje Amigo? Ponero Es que digas Hey Te voy a ayudar Bienvenido Tengo una buena selección En oferta Foraster Ah, este lo voy a guardar Para Mi inventario Está en perfecto estado Te lo aseguro Un arma bien ajustada Puede compensar La Falta de habilidad Amigo Podría comprar El Aumenta por cinco La posibilidad De crítico La potencia Puede compensar A través de cinco objetivos Bueno, luego pues Luego Claro que luego Cabrón Voy a que me hayan matado Y voy a regresar contigo Espérame aquí Tengo para Magnum Yo tengo para Magnum Me falta todavía Vale Vale, a partir de aquí Empieza el desmague Madre Para estar grande El mapa Ya, que hermano Ah No le quitaron No le pusieron Sin ropa Por la chica Por la chica ¿Verdad? Es típico de ti Siempre la decisión equivocada Si crees que voy a dejar que salgas Con vida Es que eres más tonto De lo que creía No puedes salvarla No puedes salvar a nadie Ríndete, Krauser Servir a estos lunáticos No hará que vuelvan tus hombres ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? Venganza ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso Mira En la selva Tuve una revelación Lo más importante en este mundo Es el más puro Y más absoluto Poder Los iluminados me lo han dado Siempre has sido despreciable Pero al menos tenías un código Tenías honor Mírate ahora Basta de nostalgia Prepara ya tu arma, soldado Corre, novato Como si tuviera otra opción ¿Qué pasa? Tu tensa piedad ¿Y tu instinto? Qué lento Y qué débil eres Ahora resulta que es como Wesker No te he enseñado nada de eso Hace lo que enseñaste a conseguir el ritmo del enemigo Mierda Boriska Dice Y bueno ahora te romperá el potito Sí Sí, me lo voy a romper Seguramente Boriska Dice Y no como te gusta Va a chingar a su madre Mejor que te des prisa ¿Quién sabe cómo estará la chica? Ay Dios Boriska Dice Vamos tú puedes La primera Cuando juego así Boriska La primera vez siempre me maten Para saber cómo funciona la mecánica Y ya luego le parto su madre Nunca soy de los que hay a la primera Para jugarlo así más rojo En modo fácil M.R. Pandao Dice Tantas horas y nunca veo que acabe el juego Tiene un chingo de dragón Ay pendejo De acá Que me voy a explotar Tomis M.R. Pandao Dice Yo solo jugué el clásico R4 del comienzo hasta la iglesia y lo dejé ahí De puta ¿Cómo pasó aquí? Seguro que no me tragué la trampa hace rato Me hubiera matado ¿Todo esto tú? ¿Todo lo dejé aquí? ¿Todo lo dejé aquí? Ah vale Ay mierda Ahora sí me llevan pa'lante Ahora sí me va a doler Porque Ya no tengo escudo Las tácticas de sigilo son lo mío ¿Recuerdas? Se me había olvidado Oh no Boriska Dice Bueno bro te dejo que si no no me levanto Dale viejito Descanse Dice Suerte en el resto del stream Ya igual yo me voy en un rato más Me encanta la cara Ay Ven aquí Charlatán Voy a venir corriendo Está puto Admito que No esperaba Que vivieras tanto Estaría muerto Si hiciera caso A gente como tú Preguntarás mucho Mucho movimiento ¿Qué hacer? Las cosas Te llevan a tomar Decir que es el 3 por igual ¿Cuál eres tú? No lo sé Se lo preguntaré a ella Preguntaré a ella Todo este esfuerzo En mi honor No deberías haberlo hecho Ay que mierda Especial ¿No gustan estas flechas? Necesitas motivación Pienes tú Ahora si me dio Ahora si me dio Para adentro Ey no jodas ¿Por qué me pega? MR Panda Dice SMR Seurda Un jefe Del Assassin's Creed MR Panda Dice El Black Flag Uy había olvidado Muerto Ah había olvidado Que Fui muertísimo Ah en serio Se fue el puto Que puto Buen Te has tratado Con valores Aquí está Tu medalla No creo Cerro Un Hay que llegar Hacia arriba donde vamos a pelear. Estoy viendo el camino para que cuando me mate ella por lo menos no sepa donde tengo que regresar. ¡Ay cabrón! ¿A dónde crees que ibas a escapar? ¡Ese brazo tuyo debe de estar! ¡Dios! ¿Qué has estado haciendo estos dos años? Le di a esquivar. No lo esquivo. Qué asco. ¡Se acabó soldado! Ven acá. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Cristobal Gamer Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Vale Estoy poniendo muy molesto Se acabó soldado Ven acá hijo de puta ¿Te gusta la bomba? No quieres descansar Ese brazo tuyo deben estar matando Abrir una nueva herida es la mejor manera de olvidar la anterior Esto va en serio No es demasiado tarde Somos dos caras de la misma moneda Ah mi amor Quiero la bomba y el pendejo Se acabó soldado Bájate de ahí asqueroso ¿Estás partiendo de un árbol? Cometes errores Déjate de guerra psicológica Esto va en serio No es demasiado tarde Somos dos caras de la misma moneda Significa que jamás nos pondré Al parecer se puede jugar con puro cuchillazo Por lo que estoy viendo Se acabó soldado Y a los dos Dejate de guerra psicológica No es un punto más asqueroso Vale la mejor arma para pegarle a este pendejo Es con la escopeta Ya lo vi Así de simple Ah como me la va a tirar ahí Ah como me la va a tirar ahí Ah me va a tirar esa madre Así que finga que jamás nos pondremos de acuerdo Adiós yo adiós nada, jugando mrpandao dice tremendo el clauser ah, una basura, le parece que tienen que atorenderle los bombos venga baja, marica déjate de guerra psicológica toma, asqueroso ah, se me olió de batir pero es que como no tengo la no es demasiado tarde somos dos caras de la misma moneda significa que jamás nos mostremos de acuerdo tienes el cuchillo infinito no pasa nada te los vio las de volada pero no has aprendido nada claro hay un ato es que no tengo como contrarrestarle su no tengo, hay que atraer escopeta con él escopeta o el cuchillo infinito porque así no te pega nunca con el cuchillo no tengo cuchillo infinito esto es lo malo el que a tu chocopeta no me da voz y la pistola jamás le vas a pegar porque el wey se mueve demasiado le copiaron las habilidades a se acabó soldado este, como si llame este a otro huevón este, a este huevón copiaron el hay dios este huevón este huevón este huevón no quieres descansar ese brazo tuyo deben estar matando morir una nueva tina es la mejor manera de olvidar la anterior esto va en serio no es demasiado tarde somos dos caras de la misma moneda significa que jamás podréis de acuerdo has llegado hasta aquí pero no has aprendido nada debo decir que estoy intencionando de ti me lo tomo como un cumplido tú y yo hemos elegido caminos distintos todo lo que nos queda es terminar con esto al antiguo ¿hemos terminado, Krauser? te lo he dicho una y otra vez ahí está ya viene el el brazo no tienes nuevos de hacer lo necesario esa es la diferencia entre tú y yo no vado claro si transformaste en una bestia claro 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 hora de acabar tu entrenamiento contra siempre has perdido el juicio Krauser ah, ¿tú crees, Leo? ¿crees que ha perdido el juicio? ¿cara? no, pero eso lo va a parar seguramente yo pediría un reembolso jaja, puto Leon vamos a arrepentir que te atribes a borrar felicidades por haber encontrado tu fe la fe eres parente solo el poder es real claro que tú digas amigo como voy a usar una franco como van a dar balas de franco para matar a un wey que no es de franco se maman mira una flash sale más rentable una flash que es que para él era la la otra, como se llama esta de aquí yo no me quedo bala ay mierda no lo dadi, me valio madre me muero por verse recogí la otra recogí la otra recogí la otra bala otra cosa otra cosa la hierba otro la hierba ya sé que está aquí no lo encuentro ay dios ya no tarda ahí, vamos a pelear ahí está ya, ya vamos a la torre ya no tarda ya no tarda ya no tarda no tarda ya no tarda no tarda no tarda no tarda no tarda no tarda uy no tarda no tarda pero no esperaba menos después de todo con otros no podes viajar mejor que nadie es tan rastro que no veas la verdad no tarda ay 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 Ah, mira, puede ser desviado. Ah, no estaba cargada mi arma. No, me la descargaron. Claro, como voy a evadir, estoy agarrando a ti, cara de verga. ¿Cómo trepo si el huevón está ahí abajo? ¿Cuánto tiempo vas a luchar en ese muerto? Hasta que la misión termine. No has dicho lo mismo dos veces. Te voy a atacar de vivir en el pasado. Se acabó la vida. He nacido, dice el igual. Ah, no lo grabé ahí. Cargas. ¿Estás listo, novato? Sí. Uy, me cortan a la pichula. ¿Habemos con esto? No, me estoy bajando. Cuerca asqueroso. No me sorprende que estés aquí. No está mal. Pero no esperaba menos. Después de todo, yo conozco tu potencial mejor que nadie. Me veas nada. Tal que no veas la verdad. Ah, esto es lo que me caga, güey. Le quitaron el tiempo donde te podías cubrir ahí, güey. No, 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 no. No, 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 no. jeje, puro dardo tengo asco no voy a evadir si tú me tiraste, pendejo no voy a evadir si tú me tiraste mi defensa es impenetrable muy impenetrable esto es el poder verdadero ah, es en serio y está asqueroso si sigues así no habrá nada que proteger deberías haberlo sabido eso te equivocas yo no sabía nada ahora lo sé no puedes negar este poder mira el cuerpo que me tiras y convertirme en lo mismo que tú estás al de la cabeza ahora sí me escucho no puedo, con la Franco no puedo es muy difícil matarlo con la Franco ah, pero ya sé cómo lo voy a hacer voy a quitarle la mira a ver si como hay que llegar sin balas este recién hoy le quitaron muchas cosas no me sorprende que estés aquí no está mal pero no esperaba menos después de todo yo conozco tu potencial mejor que nadie es una rastro que no veas la verdad ¿qué tiempo vas a alzar? en ese muerto primitivo hasta que la misión termine me has dicho lo mismo dos veces te olvides dejar de vivir en el pasado el Krauser que conocí está muerto ¿muerto? no ah, Dios que tal fue mejor de lo que jamás oí mi defensa es impenetrable la fragilidad del hombre dale, creo que así no sé por qué tienen maña los de Resident Evil de girar hacia un solo lado mío santo Dios mío santo este güey es con escopeta así de simple escopeta lo hace mierda que le pegan donde él se mueva un bicho dolor de cabeza vamos estás listo si acabemos con esto no me sorprende que estés no está mal pero no esperaba te suelte todo yo conozco tu potencial mejor que nadie sin nada que no veas la verdad ¿cuánto tiempo vas a luchar en ese cuadro primitivo? hasta que la misión termine me has dicho lo mismo dos veces uy se me agarra el Krauser que conocí está muerto es que me pega mucho va a estar jodiendo que me p... aún demasiado lento ríndete no tienes rival te mostraré lo que es la puerta es que me p... dios me estoy bajando me jode de ver es que joderse con esto ya me dio para estupeta no porque si no no voy a poder hacer nada ven acá me estoy agachando cabrón y ya no tengo gracias le voló la cabeza tú mismo que hueva de veras espérense vamos estás listo novato sí acabemos con esto no me sorprende que estés aquí no está mal pero no esperaba menos después de todo yo conozco tu potencial mejor que nadie cristobal gamert dice y no puedes ir a conseguir balas o no te deja y casi me agarra el pendejo no te deja una vez que estás con el jefe no te deja la misión termine no has dicho lo mismo dos veces te voy a dejar de vivir en el pasado que conocí está muerto muerto ay casi me agarra es que el tipo es muy rápido si no llegas con bala es muy complicado y es que ahí te alcanza no sé cómo esquivar todavía ese golpe se subió y se bajó es que sus golpes son muy amplios necesitas un arma contundente para alejarlo cristobal gamert dice igual estás gastando muchas balas en su escudo que tiene xd si pero no se lo puedes quitar es que él todo el tiempo va en eso tienes que pelearle abajo tienes que pelearle en las escaleras para que él se quede aturado tiene que subir ahí tú bajas aquí él hace eso dos, tres balas te vas vuelves a subir bajas ahí viene él te mueves corres a la más lejana otra vez y así ahí por ejemplo ahí me cerró el paso no voy a seguir no puedo seguir cuando lo hago cuando lo hago tiene él viene debajo llevado me como un ataque de él ahí viene mira ahora sí me dio una escopeta él sabe que la escopeta le hace daño por eso la esquiva ríndete no tiene rival esto es el poder verdadero mira la fuerza te vas a comer un putazo u otro de él es que tienes que parar con el cuchillo yo no uso el parry no me gusta esa mecánica de mierda de los parrys no me gusta siempre lo odiado por eso no me gusta dar sol precisamente por esa maldita mecánica una mierda tengo que estar protegido esperando a que me pegue no ya valí verga bueno le voy a quitarme yo detesto la mecánica del parry es la peor mecánica que he inventado del juego para mí cuando es automática no hay pedo pero cuando no es automática es un dolor de cabeza hay gente por eso a la gente le gusta el dar sol precisamente por esa mecánica yo la odio para el resto no está mal pero no esperaba menos después de todo con tu potencial mejor que nadie es una base que no vean la verdad era el que alcanza es lo que me caga me alcanza voy a cargar la partida desde acá por eso precisamente guardé la partida porque ya sabía yo que iban a salir con su mamada los de capo los que hicieron estos redes de neville nuevos son unos pentejos no saben hacer es que no las balas te escasean demasiado excesivamente tienes que ser demasiado extrapreciso dolor de culo te aguanto como si tuviera otra opción que pasa no tengas piedad y tu instinto que lento y que débil eres no recuerdo haberte enseñado nada se me olvida la madre esa me enseñaste a no seguir el ritmo del enemigo ya viste la escopeta lo pone en su lugar la escopeta es dios contra él mejor que tener prisa quien sabe como estará la chica pero yo no tengo escopeta el problema es que tengo pocas galas de copeta y las tengo que usar con la fase la fase principal recuerdas ese combate en la jungla casi no salimos con vida confía en tu instinto no pienses lo primero que me enseñaste este sitio es una trampa gigante no puedo luchar a su manera listo para morir novato es una trampa y no las tácticas de sigilo son lo mío si básicamente en esa parte de jefe lo hicieron como un Dark Souls XD si o sea antes si era así pero en el viejo si te daba chance de defenderte porque si llegabas con armas no es eso yo recuerdo o es porque yo lo pasé en la segunda o tercera veces y yo me acuerdo pero si era jugable antes aún vivo tiene suerte que mierda Cristobal Gamer dice es que si le haces peris perfecto lo dejas estuneafo por un breve periodo de tiempo entonces ahí le aprovechas de disparar la muerte se lleva a cobardes y negligentes por igual ¿cuál eres tú? no lo sé se lo preguntaré a ella mucho moviéndote así todo este esfuerzo en mi honor no deberías haberlo hecho lo que sea para que el guapera se sienta especial la madre estoy agachando te has grabado con honores aquí está tu medalla voy a recoger todo esta madre mira me tienen tres escopetas hace rato me comí todo el daño de esta madre llevo más armas pero es que la escopeta es la ideal aquí para matar a este güey la escopeta es la ideal Cristobal Gamer dice el juego no tiene asistencia de apuntado si tiene pero se la quité a partir de aquí empieza el problema se acabó soldado no he evadido otra vez no estás haciendo que no cometes errores déjate de guerra psicológica corre Krauser corre no quieres descansar ese brazo tuyo debe de estar matándote abrir una nueva herida es la mejor manera de olvidar la anterior perdido tu toque no eres el rival para mí te ríos es que no me gusta lo del parry o íntimamente no me gusta puedo jugarle a matarlo con ciertos patrones pero con el parry no puedo me pone de nervio porque tengo la mano muy muy apretabotones no me da chance se me puso se me puso dos manos me puso dos manos no me puso no me puso déjate de guerra psicológica ay dios mi santo ven acá idiota no quieres descansar ese brazo tuyo debe de estar matándote si una nueva herida es la mejor manera de olvidar tu interior para mí mierda me dieron las dos de magnum esas magnum me iban a servir yo no quiero gastar la no quiero gastar nada se acabó soldado un jefe muy problemático me lo puso en la cara bueno prácticamente déjate de guerra psicológica cristobal gamert dice las trampas que él tiene no le afectan a él no, no le afectan ya lo intenté abrigo una nueva herida es la mejor manera de olvidar la anterior muerto y lo toque no es un rival para mí no que has estado haciendo estos dos años se acabó soldado está dormido asqueroso estás perdiendo tu nervio cometa sagrada déjate de guerra psicológica no quieres descansar ese brazo tuyo debe de estar matándote abrí la mejor manera de olvidar la anterior esto en serio no es demasiado tarde cristobal gamert dice la asistencia de auto apuntado lo desactivaste porque es mala o porque no te gusta no, no me gusta no he perdido nada debo de ti que estoy decepcionado de ti me lo tomo como un sufrido tiene que acabar has perdido el juicio Krauser ah, era con el cuchillo puta madre ese es todo tu poder yo pediría un reembolso ah no ah no 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 lo Wey, le di evadir No tengo cartucho de escopeta Ya ¿Estás listo, novato? Sí, acabemos con esto No me sorprende, gente, aquí No eres tan fácil, pero no esperaba menos Después de todo, yo conozco tu potencial mejor que nadie Ah, puta madre, me empujo ¿Por qué tengo esta arma aquí, bro? ¿Qué pedo? ¿Por qué la tengo ahí? Ah, que yo seguí... Ay, qué pendejo, seguí usando la que no era buena ¿Cuánto tiempo vas a luchar en ese cuerpo primitivo? Hasta que la misión termine Has dicho lo mismo dos veces ¿Devías dejar de vivir en el pasado? El Krauser que conocí está muerto ¿Muerto? No Hijo ¡Penal de repor de lo que jamás oí! Se me van a desviar el próximo Se me van a desviar el próximo ¡Tanta madre! ¡Fuella! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Claro! Tiene horas que estoy usando la que no es ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, otra vez! ¡Divertirme en lo mismo que tú! ¡Estás mal de la cabeza! ¡Siempre con la ola! ¡Coño! Ahí tengo las dos de... ¡Ay, Dios mío! ¡Última palabra! ¡Para qué! Voy a quitar de esa costumbre! ¡Para acá! ¡Ay, Dios mío santo! ¡No, Dios mío santo! ¡No, Dios mío! ¡Te murió a mí en vez de algún inútil sin futuro! ¡Sí! ¡Este es el momento que esperaba! ¡Ahora es la segunda vez que lo hace! Me supongo que son tres veces ¡Muéstrame algo de lo que yo no sea capaz! ¡No sé de qué no puede ser capaz! ¡Dios mío! ¡Para eso es todo! ¡No sé de qué no puede ser! ¡Para eso es la fuerza! ¡Te mostraré qué es la fuerza! Oye, no seas mamón Me voy a matar ya Ah, puta madre, la tercera vez Sabía ser de lo bueno, adiós Ah, ahora si te quieres morir, ¿no? Cabrón S.O.S. Ahora si lo mató, ¿no? Porque en el anterior no lo mata, él explota el estómago. Explota de tanto daño. Y cae, pero no lo mata a él, lo mata a ira. Estoy super bien. Estoy super bien, ¿para qué? ¿Cuánta más? Ah, mame, güey. Ah, vale. Ah, vale, es el de Krausser. Si te olvidó algo, puedes regresar, ¿no? Madre, macho. Dale, que descanses, Chris, y gracias por estar aquí. Chillo. Voy a grabar aquí. De hecho, dos horas para este capítulo, el capítulo más largo. Krausser 1. Lectura 2. linda el capítulo obviamente aquí lo terminamos el capítulo después de dos horas chicos de estar peleando con conocer por menos una hora máquina de escribir y chica 0 ya nos queda el último capítulo los últimos dos capítulos así que nada chicos por aquí lo voy a dejar pero les haya gustado y nos vemos en ese es un abrazo